Kiko Matamoros Kiko Matamoros chantajeado por Sálvame y Carlota Corredera para renovar su contrato por Rocío Carrasco Bueno, cuando pensábamos haberlo visto todo yo creo que cada día nos sorprenden con algo peor Como ya sabéis, el contrato laboral de Kiko Matamoros en Sálvame obviamente tiene una fecha de caducidad no es uno de los colaboradores estrella sino que su contrato se va renovando no tiene un contrato de larga duración por lo tanto depende bastante de su comportamiento y de lo que haga en el programa para que los directores del espacio televisivo decidan renovarle o no Bien, pues dicho esto voy a contar lo que sucedió el pasado 24 de diciembre por la tarde en Sálvame Como sabéis, el programa obviamente fue grabado y sometieron a sus colaboradores sinceramente a un chantaje, a unas coacciones y algo que yo creo que en cualquier puesto de trabajo si lo denuncias al final acaba por la vía judicial pero que en este caso pues vale más el dinero Es lo que le ha pasado a Kiko Matamoros como ya sabéis, bueno Carlota Corredera comenzaba vestida de Rafaela Carrá versión Deli Plus y en un momento dado del programa comenzaba a repasar todo lo que había ocurrido en el plató de Sálvame este tiempo como siempre nombrando a la omnipresente Rocío Carrasco con la que posiblemente sin su presencia no habría logrado construirse un casoplón en Madrid todo hay que decirlo y en un momento dado de la tarde comienza a decir que a ella le encantaría recuperar su relación de profesional de amistad con Kiko Matamoros y aparece de repente en una pantalla Kiko Matamoros pidiéndole perdón aquí lo tenéis ahora mismo en imagen y le dicen los usuarios menuda bajada de pantalones de Kiko Matamoros pidiendo perdón a Carlota otro más a la lista del pensamiento único y de todo por la pasta menuda decepción ya lo estaba viendo de hace un tiempo es que Carlota según ella te ha tapado muchas cositas cuando era directora ¿no? ¿Mieditis? bien pues opino exactamente igual que este usuario de Twitter y desde luego es que Kiko Matamoros ya sabemos a ciencia cierta de que este hombre está coaccionado por personajes de la talla de Carlota Corredera quienes anteriormente tenían un puesto bastante bastante de bastante responsabilidad en Sálvame era directora y pues se ve que le tapaba bastantes cosas de su vida privada a Kiko Matamoros entonces a Kiko no le conviene llevarse mal con ella ni tampoco le conviene que lo despidan de Sálvame porque es cierto que le supone una gran fuente de ingresos entonces dicho esto yo no sé que os parece a mí me parece una decepción total yo a Kiko Matamoros lo tenía como uno de los pocos colaboradores de Sálvame que era real que no era hipócrita y que decía lo que pensaba independientemente de que ellos tengan un teatrillo hecho porque para aguantar cuatro horas viendo un programa de televisión de esas características hay que echarle paciencia todo hay que decirlo pero aún así el tema de Kiko Matamoros a mí me parece que es de lo más decepcionante de la historia de Sálvame yo no lo consideraba así y vamos en redes sociales los usuarios muestran bastante decepción con todo esto dice otro usuario he dejado de seguir a Kiko Matamoros pedir perdón a Carlota Corredera es lo último que podía pensar que sucediera no podías caer tan bajo Kiko yo tampoco lo entiendo de hecho no sé si lo sabéis pero bueno sí seguro que lo sabéis si habéis visto alguna polémica de Sálvame Kiko Matamoros ha sido expulsado de Plató por decir que Rocío Carrasco es una mala madre que Rocío Carrasco realmente no se cree su testimonio y ha sido expulsado de Plató ha sido censurado de hecho fue vetado en más de una ocasión por la misma Rocío Carrasco y en el especial de Rocío Jurado ni siquiera Kiko Matamoros apareció así que yo con esto considero que Kiko Matamoros se suma a la larga lista de personajes que han decidido aceptar bajarse los pantalones por unos cuantos euros que supongo que le vendrán bastante bien y se une al elenco como de Belén Esteban de este tipo de gentuza que desde luego su palabra no vale absolutamente nada bien pues entre Belén Esteban María Patiño Lidia Lozano y toda esta gente la verdad que la situación es cuanto menos preocupante yo creo que ya nada quedará de esa amistad que unía a Kiko Matamoros con Antonio David Flores yo creo que eso que hacía antes de ser su representante mediático no debería de hacerlo más una persona que ha pedido perdón a Carlota Corredera que es lo más dictatorial que a mí me han echado a la cara porque esta persona es la viva imagen de lo que es una dictadura si tú no estás de acuerdo te echa de los sitios si tú no estás de acuerdo no tienes cabida en el sitio en el que esté ella cosa que a mí me parece eso desde luego para hacérselo mirar yo no lo entiendo de verdad no me entra en la cabeza que una persona trabaje en ese en ese rango de de situaciones y creo que Kiko Matamoros no va a ser el único porque atentos Carlota Corredera ya dijo que Antonio Montero si Antonio Montero el colaborador de Sálvame hizo como un llamamiento público el 24 de diciembre también asegurando que Antonio Montero también tenía una conversación pendiente con él que quería arreglar los rifirrafes del pasado y esto no es sino que una llamada de atención para que todos estén de parte de Rocío Carrasco que le bailen el agua y poco más y en el momento que uno se sale del tiesto pues ya aquí hay un problema y puede estar en peligro la renovación contractual bien imagino que a Kiko Matamoros no le harían lo mismo que le hicieron a Antonio David Flores a quien por cierto echaron de manera improcedente y nula y tuvieron que indemnizar con un total de 80.000 euros imagino que no lo van a despedir de la misma manera porque si no la fábrica de la tele estaría en números rojos porque sumado a la decadencia que tienen ahora mismo en datos de audiencia y todo lo que tendrían que pagar de costas judiciales y de indemnizaciones por despidos improcedentes y nulos pues tendrían ahí bastantes pérdidas económicas bien pues dicho esto no sé qué os parece abrimos debate realmente creéis que Kiko Matamoros es un vendido yo opino ya que sí porque desde luego que lo que vi de pedirle perdón le faltó arrodillarse y lamerle el culo a esta nauseabunda presentadora y a mí sinceramente me causa repulsa esta tía no sé a vosotros pero a mí esto me da asco me empieza a dar mucho asco porque no es una persona que que sea legal que sea coherente no es coherente ya la vimos que lo mismo que un día despide a una persona sin tener sentencia firme de maltrato pues otro día te hace una entrevista a otro tío que está condenado por maltrato y lo sube al mismo cielo entonces a mí esto no me parece coherente de hecho me parece aberrante así que dicho esto abrimos debate realmente creéis que Kiko Matamoros se ha vendido por dinero bueno dejadme en comentarios lo que opináis y nos vemos en los próximos vídeos como siempre suscribirse al canal para recibir todo tipo de contenido de manera instantánea y un me gusta en apoyo a este trabajo y un me gusta